Bueno, habíamos quedado, me parece, en el punto, habíamos visto el monacato, el inicio del monacato, todo el proceso que va desde la vida anacoreta a la vida xenobítica. Ahora, vamos a ver ahora el tema política y teología, que no sé si esto ya lo hemos visto, pero bueno, lo retomamos, porque no me acuerdo bien con el día. La número 5, la hoja 48. Terminadas las persecuciones por parte del imperio, o del poder imperial, hay que recordar que, esto después lo vemos, no sea por qué, no se fijen en el pizarrón, porque si no, no me va a escuchar bien. Cuando decimos persecuciones, que sería un curso de todo un año, solamente las persecuciones, cuando decimos persecuciones no tenemos que pensar que era el imperio el que tomaba la iniciativa, en que generalmente el imperio reacciona, reacciona frente a denuncias. Gran parte de las denuncias venían de los judíos, cosa que, bueno, hoy no se acuerdan. Denunciaban, o aquel me debe, o yo le debo a aquel, lo denuncio. Así lo liquidan y no tengo que pagar. La cosa venía de abajo, de las bases, del vulgo. Y el imperio tomaba medidas, ¿no? Entonces, por eso decimos, terminadas las persecuciones por parte del poder imperial, los monjes se presentan a la sociedad como los nuevos luchadores de la fe. Por lo tanto, como los legítimos herederos y continuadores de los mártires de los siglos anteriores. O sea, el modelo o el ideal del cristiano va variando. Si en la primera etapa tenemos que el modelo del cristiano es el mártir, que es el mejor modo de identificarse con Cristo, rey de los mártires. Por eso, la Eucaristía se celebraba, se comenzó a celebrar en las casas, y después, era un altar portátil, que se comenzó a colocar en la tumba del mártir más famoso. Porque hay una identificación entre ese martirio y el de Cristo. Y de ahí viene el tema de las reliquias en los altares. Después, poco a poco, terminan las persecuciones y comienza el monje a ser modelo del cristiano. Así como la mía, luego, va a ser el caballero cristiano. Va variando el modelo, ¿no? Hoy no sabemos bien cuál es el modelo. Pero bueno, dejó de ser el mártir para comenzar a ser el del monje. La propaganda de Atanasio, el gran estupe Atanasio, tuvo que huir de Alejandría varias veces. Y huía hacia Oriente, hacia Occidente. Y llevaba el libro de propaganda, que era el libro que él había escrito, la Vita Antoni, la Vida de San Antonio, el primero en la Coreta, que es un poco el padre de todos los monjes. Después va a tener una paternidad en Oriente y una paternidad en Occidente. Yo lo vi, San Basilio, el Magno, y San Benito, el Espíritu. Y entonces él comienza a sembrar, teniendo siempre como modelo el monacato egipcio oriental, si los hombres del desierto. Todo el monacato siempre va a tener como referente él. Entonces lo lleva y poco a poco comienzan algunos hombres a hacer alguna experiencia monástica en Occidente. Eso va a ir creyendo hasta llegar a San Benito. La propaganda que Atanasio realizó del movimiento monástico en el curso de sus exilios a Occidente y después mediante la Vita Antoni, la Vida de San Antonio, tiene un resultado sorprendente en la segunda mitad del siglo IV. Todo el cristianismo siente el beneficio, o el benéfico, influjo de esta acción en favor de los ideales monásticos. También en Occidente se multiplican las experiencias modeladas al ejemplo de los monjes de Egipto. Yo les hablé de los dichos de los padres del desierto. Bueno, eso va a ser un poco el inspirador, el ideal permanente de todo el monacato cristiano. También el clero siente la atracción del monacato, comenzando a tomar forma comunitaria la vida de los sacerdotes. Comienza la vida del clero secular a, a imitación de los monjes, a vivir en comunidad, en torno al obispo. Y tenemos modelo claro en el clero de San Agustín en Ipona. El influjo va a ser tan grande que nuestro libro de oraciones, el oficio, el breviario, es el oficio de los monjes. O sea, breviario porque abreviado para el que tiene actividad pastoral. Pero eso también es el flujo del monacato. Ya la oración oficial de la iglesia, todo el mundo reza, digo, los consagrados rezamos el oficio. Por lo tanto, comienza a influir en la vida de los sacerdotes, que llevan vida en común según los modelos del monacato xenobítico. Ustedes ya saben que es vida en común. Y cada vez más, seguido, ocupan las cátedras episcopales hombres de formación y de cultura monástica, es decir, obispos monjes. Esto se va a prolongar a través de los siglos, toda la Edad Media, prácticamente, los obispos surgen del monacato. San Gregorio Magno surge, siempre se discuten de qué corriente monástica surge, pero comienzan a surgir de la vida monástica. La iglesia oriental, la ortodoxa especialmente, que tiene clero casado, los obispos son serios. O sea, los obispos, también de ellos, hoy surgen de la vida monástica, porque deben ser serios. Naturalmente, Antonio, héroe de la vida monástica y también un campeón de la ortodoxia nicena, los obispos, los monjes, los grandes defensores de la fe de Nicaea, que vamos a detenernos un poquito más adelante. Motivo que determinó la preferencia de Atanasio con el movimiento monástico. O sea, Atanasio encuentra en los monjes un gran apoyo en defensa de la fe de Nicaea, cuyo referente más claro es Atanasio, que fue como diálogo, pero él termina siendo patriarca de Alejandría. La defensa de la ortodoxia contra el arrianismo y la difusión de la experiencia monástica van juntas en la acción de Atanasio. Entonces, la defensa de Nicaea va juntas, los monjes y Atanasio. Se agrega que mientras el arrianismo se configura siempre en torno a la figura imperial del cristianismo, abierto a la sugerencia de la mundanización y del compromiso inaugurado por la conversión de Constantino, el monacato encarnaba la aspiración más profunda de conservar los valores trascendentes del cristianismo. Por eso, este siglo IV, ¿no?, y esto se va a prolongar, la gran lucha por mantener la fidelidad al depósito de la fe va a ser la fidelidad al credo niceo, a la fe de Nicaea. La lucha de la fe de Nicaea se colocaba objetivamente en el plano de la lucha en defensa del carácter no político también de la religión. El arrianismo va a encontrar, así como como Nicaea va a encontrar apoyo en los monjes, el arrianismo va a encontrar apoyo en el imperio, en la figura del emperador o de la emperatriz. Por eso esto va a costar mucho a Atanasio y todo el proceso, ¿por qué? Porque la vida en que se acercaban al imperio, se acercaban a la corte, las cosas se pegan y terminaban todo, no había champán todavía, pero printando, ¿no? Esto va a ser la gran lucha que va a tener San Juan Quisóstum en Constantinopla. También lo van a echar varias veces, de hecho va a morir en exilio, como vamos a ver, ¿por qué? Porque quería la reforma del clero. Y el clero quería seguir tomando champán. No había sido. Bueno, y ahí vamos a ver un testimonio muy interesante, ¿no? Donde se ve el compromiso del imperio con el arrianismo. Todo esto no quita que la necesidad de una definición teológica ulterior se requería llegar para disolver las dificultades de interpretación todavía presentes en la fórmula de Nicer. Particularmente profundizando tal fórmula, se necesitaba clarificar mejor la relación entre el Padre y el Hijo, de modo que más allá de la identidad de la sustancia de vida, se reconociese también la definición de la persona. O sea, lo que dijimos en la persona de Jesucristo, naturaleza divina, naturaleza humana, unidas en la persona divina, ¿de acuerdo? La hipóstase, la unión en la persona del Verbo, en la medida en que separamos las dos naturalezas, hay problema. En la medida en que las unimos y la divina absorbe la humana, hay problema. Bueno, lo mismo va a ocurrir ahora en la relación del Padre con el Hijo. Es decir, ni una unión tal que desaparezcan las personas, ni una separación tal que una de las personas pierda su condición de persona divina. El tema no era, no era fácil. Finalmente se sentía también la necesidad de afrontar con profundidad el problema de la divinidad de la tercera persona, del Espíritu Santo, impostada por Atanasio en la corte de Serapione, pero todavía no resuelta en la conciencia crítica de la teología del tiempo. El tema de la neumatología, ese es el tema del Espíritu Santo, la neumatología. Se va, los grandes, las grandes cabezas que van a resolver o van a aportar la solución del tema del Espíritu Santo van a ser los padres capadocios. Acá se resuelve el problema de la divinidad y de la relación del Espíritu Santo con las otras dos razones. Hoy todo esto es Turquía. Por eso decimos que el epicentro orbital donde se configura el credo que rezamos nosotros es este. No es Occidente, sino es Oriente. Por eso tanto le debemos a Oriente. Bueno, pero entonces, pero en la resolución de estas cuestiones echaron mano los padres capadocios, Basilio el Magno, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Las tres luminarias de la Iglesia griega en la segunda mitad del siglo IV. ¿Se acuerdan por qué cuando decimos que el siglo IV es tan importante? Yo quería, nosotros que somos muy superficiales más, sobre todo en la época de crisis de cultura que vivimos, las palabras para nosotros han perdido valor. Ustedes utilizamos cualquier concepto, no pensamos qué es lo que dice la palabra, no tenemos un semántico de la palabra. Cada uno habla como puede, como en la Torre de Bordes. Bueno, en esta época no era así. Y lo demuestra este cuadro. Estas son las cuatro posiciones de la época con respecto al misterio, sobre todo a la relación del padre con él. En el grupo A tenemos, el hijo es diverso al padre, anumonio, B, similar, en algún modo al padre, homoios. El hijo es similar al padre en todo, inclusive en la naturaleza, en la sustancia, homo y ousios. Esto es un álbum. Homo y ousios. En Occidente, en Iseno y Egipto, el credo alegremente dice que el hijo es con natural al padre. De la misma naturaleza del padre. De la misma naturaleza del padre. Y nadie, pero se mosquea ni estornuda. Y es una herigia, pero machaza. Es gravísimo. Nadie se hace el problema. Y esta otra posición, que ya es totalmente ética, que es el modalismo siberiano, que es el alocienete y el oriente, que es un solo Dios con tres modos de aparecer. Pero no tres personas distintas. Y una naturaleza. Eso decimos de la trinidad. Por eso no se puede ser superficial cuando se transmite el depósito de la fe. Este problema del arrianismo parecía inocente, pero un día, dice San Jerónimo, la Iglesia lloró cuando descubrió que el mundo era real. Todo el mundo era real. Todos los obispos en sus sedes eran carrianos. Y los que eran nicenos estaban todos en las minas de sal. Todos en exilio. Quedaba el Papa nada más. Fiel. Vamos a ver esto. En el siglo IV se caracteriza por la lucha de la libertad de la Iglesia frente al Estado. Ya comienzan los conflictos. Aquel chenome, aquella cena ya comienza a dar frutos amargos en el mismo siglo que se hizo la cena. En el siglo IV. Comienza a confundirse. Por eso cuando la vez pasada vimos esa charlita al comenzar la actividad usábamos, había dos términos, laicidad y laicalidad. Bueno, esa palabra laicidad que lo veíamos en el siglo I y siglo II es muy importante porque en ella se fundamenta la autonomía del poder temporal, la autonomía del orden de lo temporal. Una autonomía no absoluta. Acá se empiezan a confundir. La esfera de lo temporal y la esfera de lo espiritual se confunden. Se sacraliza la esfera de lo temporal y llegamos al 800 cuando el nuevo operador, Carlos Romano, es ungido con el crisma, en San Pedro por el Papa. Entonces comienzan los conflictos. Conflictos que durarán fuertemente por supuesto en la Edad Media y van a persistir hasta el día de hoy. Atanasio, la Iglesia y los obispos toman conciencia de estar sujetos por una tutela imperial que tiene poca consideración por los valores supremos de la fe en Cristo. Atanasio es uno de los grandes defensores de la ortodoxia. Y de la libertad de la Iglesia. Frente a las pretensiones del emperador Constancio, hijo de Constantino, la yonificación de la dominación estatal sobre la Iglesia. Que es ariano que persigue despiadadamente la política de la uniformidad religiosa en favor de la realidad. Entonces, ahora todo el mundo tiene que ser ariano. Lo violento de la lucha de Atanasio aparece en la descripción de lo que vamos a leer ahora. entre el Papa Liberio y el emperador Constancio ocurrirá en Milán en el año 355. Fíjense ustedes que tenemos en el 313 el edicto de Milán. En el 355 ya tenemos un verdadero drama en la relación con el temico y con el poder temporal. ¿Por qué? Porque el poder temporal apoya la tesis ariana y expulsa con su poder, con su poder a las armas, expulsa a los obispos ortodoxos. Este texto que vamos a leer ahora está estimográfico, o sea que está tomado como se llamaba esto que ya no se usa más, no sé, en el Congreso se está usando. ¿Eh? ¿Eh? Taquigráficamente. No sé cómo se las arreglaban pero taquigrafía no había. Hay un notario que toma nota de este diálogo entre el emperador Arriano Constancio y el Papa Liberio. Vamos a leerlo porque yo creo que es un himno a la libertad. Es un tomo de cuando nosotros éramos teníamos la vaca gorda y se editaba acá el libro este es el declete que desapareció se editaban estos libros acá bueno, esto desapareció todo bueno, 116 esto es un himno dentro de los documentos que tenemos acá es un himno a la libertad yo si ustedes tienen un poquito de paciencia no es tan largo pero creo que hay que leerlo hay que leerlo sobre todo en esta época y que nos sirve a nosotros para mantener la autonomía con respecto al poder temporal y para mantener la autonomía no hay que recibir nada del poder temporal solamente una iglesia pobre va a ser una iglesia bíblica escenografía de las deliberaciones entre el Papa Liberio y el emperador Constancio en Milán la sede del imperio durante mucho tiempo estuvo en Milán estuvo en Ravenna en Milán el año 355 bueno, conservado en Teodoro en Teodoro Historia de la Iglesia etcétera el emperador Constancio dice vos sois un cristiano y el obispo de nuestra ciudad capital hemos le dice al Papa Liberio hemos creído oportuno y os hemos citado aquí para exponerlos para exponerlos nuevamente con repetida instancia que excomulguéis la incalificable y descarada doctrina del infeliz Atanasio si Atanasio es digamos el referente es Nicaea Atanasio es Nicaea es el homo opción no dudéis que toda la tierra abriga la convicción de que en ello haréis una buena obra todo un sínodo por unanimidad ha llegado a la conclusión de que Atanasio debía considerárselo excluido de la Iglesia el obispo Liberio el Papa responde Esperador la sentencia de la Iglesia debe fallarse con justicia muy solícita por eso si a vuestra majestad place mandar que se constituya un tribunal y si Atanasio en su presencia es hallado digno de castigo será dada entonces la sentencia de condenación conforme a las normas de los procesos jurídicos de la Iglesia pero jamás será correcto condenar a un hombre en quien no se ha hallado aún causa de juicio la relación con la actualidad es pura coincidencia el emperador Constancio dice toda la tierra ha pronunciado ya su sentencia contra su conducta porque blasfema de Dios pero Atanasio se ríe desvergonzadamente a la faz de todo el mundo del obispo liberio ninguno de aquellos que suscribieron entonces habían sido testigos ocular de la inculpación lo han hecho delante de vos por temor por cobardía y servilismo del emperador qué quiere decir temor cobardía y servilismo liberio todos aquellos que no aman la gloria de Dios han preferido dedicarse a sobornados y sin proceso judicial han condenado a un hombre a quien ni conocían de vista cosas tales no deberían ocurrir entre los cristianos el emperador pero hallándose presente fue condenado en el sínodo del tiro con los veredictos condenatorios de los obispos del orden entero liberio no jamás aquel hombre ha sido juzgado hallándose corporalmente presente los allí reunidos deliberaron y resolvieron el caso después que Atanasio hubo abandonado la sala del tribunal el eunuco Eusebio advirtió en el sínodo de Nicea de Nicea ya casi equivocó se le demostró que había apostatado la fe católica Nicea es un error del copista debe decir tiro entonces dice el eunuco Eusebio en el sínodo de Nicea es tiro se le demostró que había apostatado la fe católica liberio no pasaron de cinco los obispos que pronunciaron entonces su juicio y eran precisamente los que iban justamente con Atanasio a Mareostes se los había despachado desde tiro para que amontolaran material de acusación contra él de ellos dos han muerto ya Teogodios y Teodoro los tres restantes viven aún Maris Valente y Osacio en una deliberación tenida en Sáptica se pidió a estos tres comisionados sobre los resultados de su misión por toda respuesta hicieron llegar al sínodo reunido un escrito en el que pedían perdón por el informe unilateral y calmioso de Mareotes contra Atanasio este petitorio de arrepentimiento está en nuestro poder y bajo buena custodia ¿con quiénes habremos de conmulgar entonces Majestad? ¿con aquellos que otorara condenar a Atanasio y que después pidieron que se les perdonara o con aquellos que nuevamente se han pronunciado por esta condena? un obispo epíctetos oh emperador Liberio no profiere estas grandes palabras porque le importe la fe y el derecho de la iglesia lo que desea es poder vanagloriarse en presencia de los senadores de Roma por haber desarmado jurídicamente al César un obispo la mitra no es reaseguro de salvación el emperador dirigiéndose a Liberio ¿qué porción representáis vos en todo el orbe? dice el Papa ya que vos solo os empeñáis en permanecer fiel a un hombre infame perturbando así la paz del imperio y de toda la tierra Liberio y aun cuando yo estuviese aquí solo no se amenguaría no se amenguaría y denivitaría los derechos de la fe en el antiguo testamento tampoco pasaron de tres los que se resistieron al mandato del rey el eunuco de Eusebio así que así que tratáis a nuestro emperador de Nabucodonosor por los tres mártires Liberio en modo alguno pero vosotros con tanta superficialidad condenáis a un hombre a quien todavía lo hemos juzgado ahora se me ocurre que debe hacerse algo y esto es antes debe redactarse una memoria amplia bien que manual en defensa de los cánones de la fe de Nicéa entre tanto nuestros hermanos en el ministerio episcopal deben ser llamados del destierro y de muertos a sus sedes respectivas a continuación si se llegara a la conclusión de que los hombres que en este tiempo han provocado esta confusión están prácticamente de acuerdo con la fe de los apóstoles queremos congregarnos en Alejandría en donde se encuentra el acusado los acusadores el procurador de ellos allí queremos someter cuidadosamente a estudio el caso de esta cuestión de disidencia llegar a una sentencia acorde el obispo Epictetus es que ni toda la mensajería postal del Estado bastaría para responder a tamaña afluencia de obispos el Iberio la Iglesia no está sujeta para esto al Estado ni a su correo ese Iberio lo reunirá fácilmente por la colaboración de cada uno de los obispados a fin de poder llevar sus obispos hasta el mar el Emperador lo que ha sido juzgado una vez por todas no puede ser sometido nuevamente a juicio la mayoría de los obispos ya ha pronunciado su veredicto y debe valer solo vos lo resistís en calidad de amigo de ese hombre criminal Iberio Majestad jamás he oído que un juez llame criminal a un acusado o ser eso más bien suena a un desahogo de venganza privada había que decir eso al Emperador el Emperador ese hombre ha ofendido a todos pero especialmente a mí no solamente estaba muy satisfecho de la desaparición de mi hermano mayor también ha pretendido fomentar sentimientos hostiles para conmigo en el ánimo de constante de santa memoria y ha hecho lo indecible para ver hasta donde llegaba mi paciencia ante las pullas de mi hermano asusado por él y ante sus mismas provocaciones desde entonces ya no puedo tener paz ni siquiera me alegra el triunfo sobre Magensio y Silvano este hombre sangriento debe desaparecer del escenario de la iglesia libero en tal caso oh emperador no desahoguéis vuestra venganza en complicidad con unos obispos sabéis que las manos de los eclesiásticos deben permanecer puras para una obra que es santa por eso insisto una vez más extended la orden de que los obispos sean demueltos a su respectiva sede si así os place pero si después se comprueba que ellos están identificados con el actual defensor de la fe concretada en Nicea puede congregarse en un sitio determinado para asegurar la paz del mundo no se debe condenar a un hombre inocente el emperador ahora se trata de una sola cosa mi deseo es devolverlos a robo pero solo a condición de que en armonía con las demás iglesias pronuncien la excomunión conceder pues por amor a la paz suscribirla y volver a robo libero ya me ha despedido de mis hermanos de robo prefiero respetar los derechos de la iglesia que permanecerá en robo el emperador así que os negáis os quedan tres días para que reconsidréis si luego otorgáis vuestro consentimiento y suscribís podéis regresar a robo mas si os negáis en tal caso y pensando hacia qué sitio deseáis ser enviados libero ni tres días de reconsideración bastaría para decidirme a cambiar mi resolución tomada enviadme pues donde querráis como después de dos días fuese interrogado una vez más y no hubiese cambiado al parecer el emperador dio la orden de que se le enterrara a Berea en Tracia libero abandonó el lugar del tribunal y el emperador se remitió y el emperador le remitió 500 monedas de oro como viático pero libero contestó al portador de la misma retiramos devolver esto al César que lo ha de necesitar para pagar a sus soldados también la emperatriz le envió igual su libero repuso devolver esto al emperador que lo necesitará para la partida de los soldados pero si el César os desprecia entregárselos a ausencio y a espíritus de lo mismo pues estos aprecian de verdad estas cosas como no aceptó ningún dinero de sus majestades en el núcle Eusebio envióle otra suma mas Liberio le mandó a decir tú has robado a las iglesias de toda la tierra y ahora pretendes arrojar a mis plantas una limosna como si yo fuera un criminal vete y conviértete primero al cristianismo sin haber aceptado cosa alguna Liberio recombinado al destierro después de pasar otros tres días y allí me voy a mí me parece que vale la pena porque es un himno a la libertad ¿no? y bueno ustedes las conclusiones de los acontecimientos contemporáneos las sacan ustedes ¿no? por orden imperial el Papa Liberio es conducido a Ilán por primera vez en la historia de la iglesia un Papa está delante de un tribunal de un emperador cristiano personalmente presente ningún documento podría haber testimoniado con más realismo que cosa estaba en juego en el momento más grande de su vida el Papa es verdaderamente el abogado de la libertad de toda la tierra bueno y acá termina después vamos a seguir un poquito más para ver qué qué pasa con con el aliento ¿no? traemos poco poco bueno de sido pero va a quedar latente vamos entonces hay tiempo vamos al Papa del Capadocio entre el humanismo y el asetismo es decir son los grandes humanistas comienzan a aparecer estos grandes humanistas pero llevando una vida asética tres años después de Nicea el emperador Constantino se inclina hacia el abianismo y llama a los arrianos exiliados y al parecer muere arriano esto nunca se va a saber no se comprobó sus sucesores orientales permanecerán fieles a este cambio de dirección o vuelta de espalda a Nicea lo que sucedió queda expresado en la frase lapidaria de San Gerón ya la citamos el mundo entero gifle por descubrirse arriano por eso la historia una etapa depende de la otra etapa es subsidiaria lo que hoy se siembra lo vamos a cosechar otro si hoy nosotros en materia de contenido de fe decimos cualquier cosa hacemos cualquier cosa en la liturgia dentro de 100 años 200 años que va a pasar y el otro día vi un dibujo que hizo una catequista y a mí me preocupó un dibujo de Jesús era un dibujo animado entonces yo pregunto esa criatura ¿qué imagen va a tener de Jesús? yo me pregunto un personaje de esos que aparece en la silla por eso digo hay que tener mucho cuidado porque nosotros ya estamos los chicos no están muerto el último emperador arriano comienza la lucha que lleva adelante en focos de ortodoxia los tres grandes capados que encuentran un aliado nuevo en el emperador ahora cristiano y ortodoxo Teodosio que es español aunque España no existía todavía como España pero bueno Teodosio un leal sostenedor occidental del homo ocio y lo impone en todo oriente esto lo preparan generalmente los capados en el consilio primero de Constantinopla 381 une el oriente y el occidente en la ortodoxia nicena el arrealismo cae moribundo por eso decía el credo que rezamos es niceno corso calutinopolitar el arrealismo cae moribundo pero en el siglo IV termina el siglo IV termina y la iglesia está de nuevo pacificada vamos a ver un poco cada uno de estos padres muy breve Basilio es grande Basilio más 330 379 es obispo de cesarea de capadocia cesarea hay dos cesareas la cesarea marítima y la cesarea de capadocia esta cesarea marítima y esta cesarea de capadocia obispo de cesarea de capadocia en el 370 su actividad se desarrolla en tres direcciones todo el oriente todo el oriente va a tener el monacato oriental va a tener como padre a Basilio entonces A actividad social en favor de los pobres esto es interesante porque nace un monacato con una fuerte dimensión social la actividad social en favor de los pobres su lucha le llevará a juntar una especie de ciudad refugio llamadas Basilía de ciudad refugio una especie de hospital ahí está es el primer hospital donde por supuesto iban pobres leprosos viudas iban todos es un gran espacio que acoge a todo los primeros signos de organización de la caridad que no le dan B la organización de la vida normal es autor de dos reglas monásticas muy rígidas y severas Basilio puede ser considerado el verdadero fundador del monacato griego que es cenovítico que es no eremítico y la tercera C donde manifiesta su gran inteligencia especulativa en la teología y en la política eclesiástica convencido adversario del avianismo él va a morir en el año 379 antes de los 50 años ya era mayor no le permitió asistir personalmente al triunfo de política y de su doctrina en el concilio primero de Constantinopla en el 381 las obras son contra eunomio y sobre el Espíritu Santo este tratadito chiquito sobre el Espíritu Santo es digno de ser leído bueno ahora es bellísimo se puede estar editado donde el Espíritu viene también definido como persona divina humanita abierto a lo positivo de la cultura clásica él tiene una este carta a los jóvenes son unas cartas que él escribe a sus sobrinos que estudian en Atenas son muy lindas porque los alienta a leer los clásicos los clásicos son pagados o sea un hombre una gran apertura un gran humanista este abierto a lo positivo de la cultura clásica de los antiguos griegos en este sentido su obra a los jóvenes sobre el modo de obtener ventajas de los clásicos fue también un reformador litúrgico que generó la llamada liturgia de San Basilio Gregorio nacía en C 330-390 es el segundo de los grandes capados es el apoyado perdón el apodado el teólogo a causa del estilo elocuente de su discurso doctrinal este era un hombre de pensamiento y no de gobierno delicado quizás no del todo equilibrado psicológicamente por eso uno puede llegar a ser santo a ser nosotros del todo equilibrado lleva una vida monástica por breve tiempo bajo la guía de su gran amigo Basilio el Grande fue incapaz de tener bajo control la turbulenta sede de Constantinopla fue patriarca de Constantinopla del 380 al 381 de cualquier manera fue un gran maestro de la lengua y la literatura griega un eficaz predicador de la ortodoxia y un verdadero líder de la política antipolinarista que es su otra elegía preside él el concilio de Constantinopla primero donde presencia el triunfo de su amigo Basilio y después que le doy de Anissa ese hermano menor de Basilio son tres cuatro hermanos tres varones y una hermana que se llamaba Macrina nosotros todos sabemos Macrina va a ser va a emprender el monacato femenino en Capadoccia así como la hermana de Benito Escolar y lo mismo pasó con otros fundadores era el hermano menor de Basilio y el tercero de los grandes Capadoccia fue el espíritu más sensible de la iglesia patrística el cerebro quizás del grupo el héroe del pensamiento de origen fue el único filósofo especulativo y verdaderamente original entre los padres de la edad de oro de oriente acá vamos a hablar estamos en la edad de oro de oriente oriente siempre va más rápido porque la edad de oro de occidente va a ser agustivo va a ser posterior entonces los padres capadoccios la podemos definir como la edad de oro ¿qué quiere decir la edad de oro? que hay un inicio un apelito y una decadencia la edad de oro en este caso de los padres capadoccios fue un místico como el otro Gregorio un feroz adversario de los apolinaristas como el otro Gregorio echaba en cara a los arrianos el bajo nivel de las discusiones haciendo el problema teológico como una charla de café las obras sobre la creación del hombre el gran discurso catequético sobre el alma y la resurrección sobre la virginidad por último el arganismo sobrevivir solamente entre los bárbaros los godos los godos los godos van a bajar acá la espalda no puede estar por acá los ostrogodos los ostrogodos los ostrogodos acá digo bueno ¿qué va a pasar? por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace el arganismo ya estaba finiquitado pero nuevamente un obispo el arganismo soledad solamente entre los bárbaros los godos pues habían sido evangelizados por el obispo arriano Ulfila este Ulfila va a hacer que sobreviva el arganismo hasta el siglo VI del siglo IV hasta el siglo VI cuando los godos invadieron las provincias occidentales del imperio en el 410 reaparece el arganismo en el 410 ya llegan a Roma entran por España reaparece el arganismo y se necesitará un par de siglos para que desaparezca definitivamente al arganismo 410 llega a Roma bueno se casa con con Gala Plachidia funda el reino visigodo en 415 y 419 se sucede en otros reyes hasta llegar a la conversión de Recaredo en España España se salva dos veces tres veces tres veces se salvaron primero del arganismo porque acá termina en la arganismo segundo de los musulmanos y tercero del comunismo tres veces se salvaron hasta que la conversión de Recaredo en el año 589 por influjo de San Leandro que era hermano de San Isidoro de Sevilla y también tenía una hermana santa bueno así España abrazó definitivamente el catolicismo el etnodoro Teodosio I el Grande había proclamado con el edicto de Teodosio 380 es otra fecha importante al cristianismo ahora sí como religión oficial del Estado entonces acá tolerancia el gran conflicto con el Papa Liberio vuelta a la fe ortodoxa y declaración del cristianismo como religión oficial del imperio pues no es con Constantino en el 313 es un edicto de tolerancia recién con Teodosio I Teodosio Magno es grande en el 380 religión oficial del Estado registrándose así un salto de cualidad respecto al reconocimiento de la libertad de la iglesia por Constantino en el 313 ahora la iglesia es iglesia del Estado y por esto no nos tenemos que alegrar mucho porque bueno se van a suscitar infinidad de problemas pero era lo más conveniente tampoco eso no no porque bueno de ahí en adelante recién ahora bueno en nuestra constitución hay un poco más en el pluralismo ¿no? pero todavía se reconoce recién hablaba el presidente de Poder no ser católico pero todo esto ¿cuál es el problema? el problema es que el mundo no se evangeliza por la acción del Estado se evangeliza por la acción de la iglesia si nosotros no vamos a ser más fuertes porque nos apoya el Estado nosotros no somos más fuertes porque grope y comunica nosotros somos fuertes por otra causa somos fieles a Jesús hay que definir el intendente común bueno me alegro por su alma peligros entonces en este conflicto va a haber dos grandes peligros que lo borramos ¿cuál va a ser los peligros? en Oriente va a ser Césaro Papis Césaro Papis fíjense que llevan en la cabeza los obispos orientales la colonia imperial la colonia imperial es decir que hay una sacralidad del imperio y termina el imperador siendo la cabeza de la iglesia de alguna manera no que más muy vieja son peligros en Occidente la biocasia es decir el gobierno de los sacerdotes y el punto de inflexión ¿cuál es? el punto de inflexión hay dos las síntesis no son del todo felices pero ayudan como los momentos de inflexión el momento de inflexión ya de bien del imperio cristiano y el nuevo imperio romano germánico con carromano es un punto de inflexión ¿por qué? porque antes el rey y el hijo lleva la agenda del caballo del papa y con carromano el rey el papa lo unge y lo corone de tal manera que si el papa excomulgaba al emperador ya el pueblo no tenía obligación de obedecer al emperador eso pasó en Canosa ¿no? que es sobre la historia entonces ir y eso sigue hasta Inocencio III la época de San Francisco de ahí comienza con Gregorio VII ya Canosa con Ifacio VIII el esquiajo de Anani el cachetazo de Anani y ahí empieza la decadencia hasta Piongo pero hay dos momentos la coronación de carromano y la coronación que es una pantochada como emperadora a Napoleón que se le saca la corona del papa y se la pone es una pantochada ¿no? porque ese es el fruto de la revolución francesa en el pecado bueno pero estos son los dos aspectos y estas tensiones rotan de este momento pero sobre todo de esta esa confusión de las doce esmenas bueno